hola amigos de youtube vuelvo al canal este maravilloso canal abandonado lo tengo desechado desolado recuerdos de vietnam bueno mi motivo de regreso de mi canal es que el rubio sacó en la jornada y su skin el gran dios rubios el dios el creador de youtube en españa español y todo eso aquí quería ver qué estoy viendo en la tienda ya aparece tenemos skin rubios wilson muy importante teclas que ya pude comprar que no tengo más pavos y la pegatina pero es que miren esto miren esto miren esto tiene que ver esto wilson qué guapo wilson hay dormidito y maúlla cada vez que no hace una kill muy bonito hoy mira lo vale mil pavos no tenía mil pavos tenía 400 alcancé a tener mi teclado un teclado rgb marcada atrás todo muy bien y bueno volví al forno y probé con probé con esto como llamada battle royal y nazco ya no tengo puntería pero descubrí que fornite tiene ya una caja de juegos un minijuegos dice que con parkour estoy con mega rampas estoy con con oliva también y he descubierto estos estos parkour me gustan ya pase el eisi y el medio en este momento voy a grabar el masa creador el hard y a ver cuántas veces insulto cuántas veces me pasó de la raya en estos dos me demoré en alrededor de 20 minutos que vamos a ver en este hard y y a jugar casillero tengo tengo todo esto aleatorio que lo más pareja y como así que horror de empajar el relajamiento no me jodas necesito pasar el parkour en hard en hard road mentiras en difícil lo necesito no 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 por favor por favor por favor ah no alcancé a ver a wilson por última vez wilson mangel es muy buena persona mangel debería regalarme un rubio que un rubio es un wilson ok bueno llegamos a hard parece que estoy solo en la sala no entonces no va a sufrir de lag porque la primera vez sufría mucho la aquí y eso sí lanzé este control por allá al lado y escucharon eso es que lo dañé ahorita cuando lo lancé empecemos a ver este en hard qué tal es estoy viendo que que sí estoy viendo que sí que sí que sí y te voy a dejar mi personaje una pregunta cómo puedo alejar al personaje no eso no se puede lo importante eso es lo importante es que sean máquinas expendedoras ahorita van a ver por qué vamos a conseguir gancho poderes de pasar el parkour más rápido esto chido 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 como lo mexicano chido 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 ok el juego me seleccionó un personaje muy muy avultado no veo estoy viendo el parkour parkour ah, son huecos aleatorios, adivina el bueno, aquí, ok, no tiene oportunidad de verlos, está bueno, sí, vamos, ay, solo para matarme, joystick negro, joystick blanco, joystick negro, joystick blanco, joystick blanco, joystick blanco, joystick blanco, listo, ay, sí, bueno, estoy calmado, estoy relajado, no han venido, no han llegado los enojos, control va a sobrevivir más, el control va a sobrevivir más, me interrumpe el celular, alguien chateándome, muy bien, me desconcentré, ay, no, ay, quien no le dio por escribir, uy, ni nadie me escribe, le dan por escribirle ahora, ¿sabe qué? este parkour me recuerda a uno que hizo el rubius para ganarse, ¿qué? fue en el torneo, en el primer torneo presencial, él sacó un parkour para ganarse algo que no recuerdo, creo que ese parkour nunca lo pasé del todo, pulso, ok escuche sigamos hostias ok no, quiero cambiar el personaje el personaje está gordo así como no me quería personificar, pero bueno, está gordo ok ok Es que tengo que caer en el cubo No, ahí No cae ahí Pero bueno Arriba Me acuerdo de los primeros parkour Que no teníamos la opción de agarrarnos Ok Esperar este Ya me voy a lanzar como un puto loco Ah, ya puedo comprar algo Ah, no Es por ahí Ah, ok Una flor extraña Una heredita muy importante Para ahorita Para ahorita comprar los ganchos Los ganchos muy importantes Para hacer un poquito de trampa So Es decir, los primeros parkour Que no teníamos la opción de agarrarte Que se salió en la temporada de movilidad No era por ahí Ah, si era por ahí Eso, aprovecha más lag Eso fue puro lag Y ahora si no fue lag Bien Cool Tan solo el server Tan solo el server Los servers de AC y Medion Son llenos Y este está solo No era así Es sencillo No, déjame agachar Yo no quiero subir No les hago caso David Reboto Ah, ok Uy, pero si me hace falta Que haya gente En el lobby Ay, en la Que como fue Que Culpa de lag Lo que pasó Ahorita no tuvo sentido Lag Y entonces Ah, bueno Hielo Pensé que era el de fuego Ahorita no tuvo Ah, ah, bueno Normal Eh, no lo toqué Esto como es Ahí no me va Coger Sí Vale, ver acá Me va a enojar Me esperaba otra cosa O estoy hablando Muy pronto No te resbalaste Eso No Eh, lo estoy dando No le estoy dando No le estoy dando Este está difícil Este está difícil Y no tengo gancho Camino por la lava Ajá, ajá Ajá, ajá Así 57 El récord es Ah, muy bien Estoy haciendo genial Estoy haciendo genial 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 Perfecto Y como era desesperante Esto cuando no Teníamos agarradera Pues la Las Programación De parkour Ajá Me venía arriba No era ahí Qué No No Excelente. Excelente. No lo vi. Te he girado más la cabeza para allá. Mira las cosas. Acá ya. Muy bien. Muy bien. Así se pasan las cosas viendo botones a la loca. Hola. Hola. ¿Me puedo sentar? Permiso. Ok. Sigamos. Y me pasé. Nice. Alcanzaba. Ahora sí no me pasé. No, 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 no. No. No, no. Verga. ¿Qué es esto? Ay, no vuelvo. Verga. A ver. Ay, 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 ay. ¿Eso qué fue? Verga. 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 Pues. Uy, 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 uy. No había entendido. Ok. No lo había entendido. No lo había entendido. Bien. Muy bien. Yo también me recuerdo a OnlyApp. ¿Adivinan quién nos pasó OnlyApp? ¿Por qué no tiene paciencia? ¿Por qué no tiene estos puntos de controles? Maravillosos puntos de control Adiós a la verga Y chimba Adivine quién perdió la compra de la unidad Sí, yo ¿Por qué? Porque no tengo paciencia ¿Por qué? Porque no tiene punto los de control Necesito regalo De primer regalo que me encuentro Por el mapa Ay, malparido, troleada Listo, war record Me falta la mitad Ay, qué troleada No me dieron Esos regalos salen El gancho Los peces de velocidad No me salió nada Muy bien Tip Ok Ok Esas partes O sea, si me recuerdan Recuerda los juegos De que uno iba como para McDonald's Meterse en esos túneles Para los niños Igualito A la misma sensación Aquí qué Solo salto Solo salto Ok Aquí me quemo No me quemé Aquí me quemo también Sí Aquí salto duro ¿Por qué no? Ahora sí Ya mucha suerte Por hoy Ay, me enredé ¿Qué? Acabo de pasar ¿Qué? Me entendí ¿Qué? Ok 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 Calcular aquí Mierda Cachate Hey Creo que tengo Ok, ok La primera compra ¿Qué hago? No, no, no ¿Para qué? Ay, ah, huevado Ok Ya la cagué Ya Ya pa' qué Devuélvete Ah Ah, ok Y se volvió Desconectado el control Ay, lo dañé ahorita No se enojen Consejo No se enojen Que dañan los Los aparatos Bioma Ah Minecraft Palabra 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 Que llegué Just the door Corret Ay, un laber... Ay, me jodieron la vida No, no vayan a joder con un puto laberinto No, no vayan a joder con un puto laberinto Ya acepto lo de las banderas Pero laberinto No 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 Fue puta El control Amigos Cuiden sus periféricos Aprovecha el bug Aprovecha el bug No Ay, no Ey, acabo de ver que tengo conexión inestable Mal digo Claro En una partida Me hubiera jodido Ah Bueno Primera pega No va a ser el laberinto Sino que va a ser esto Hostia Hostia Ok Llegué a la primera pega Creí que iba a ser un laberinto No Ah, fácil Ahí sí, ahí sí Sigamos Dejemos esa pega loca Atrás Y sigamos A ver pues que vamos por el World Record Que David Que ya el 22 mil No hubo récord Ok En esta también vamos a tener banderas Brasil Españita Gran Bretaña En serio La última no me equivoqué Eso es El otro Australia Inglaterra Turquía Australia Los canguros China China México Skolland Oh Esta sí Puta idea Grolandia Hungarila de México No va a ser Norway Sea Donde está nuestro dios De dónde provino Rubios Nuestro dios ¿Cuál era donde era en Noruega? Ok India Ireland Aquí Ah Puta Ok Polonia Polonia La bandera al revés O derecho Al revés Ey Ninguna de las dos Ah No, no, no No me estaba fijando Irlanda Polonia Al revés Ok El video de Willy Reza Adivina La bandera Minecraft Ok Yo esto lo sé Ah Sí Esto lo sé Espera Espera Perdón Espera Perdón Uy, qué vergüenza Con este Ok 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 Que mal me la estoy pasando Hostias 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 Ya cargó el todo Hostias Hostias Otra vez Otra vez El control No Esa era buena Hostias Bueno ya Veía anulado Más dos Cuatro Matemática Siete menos cuatro Siete seis cinco cuatro Tres Ostras Tres por tres Doce Tres por tres Seis Nueve Hostia Hostia Tres Cinco Cinco menos dos Nueve Y siete Hey, gracias por las matemáticas Sigo Ah, control No me falles Yo te he fallado Pero no me falles A mí Yo te he fallado Pero no me falles A mí Hostias Hostias Ah, hay otro de Impulso Hey Supieron mi debilidad Ok Bueno Casi lo logré La primera Pero saben Mi debilidad No, 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 no No pienso volver a hacer esto Ay, no más Impulso No más Por favor No más No más Granadas De impulso Estoy sin internet Mal parido Claro Hostias Hey Aquí en Colombia Somos buenos en eso Si esto se llama Como si fuera Un Jugartejo Expertos Expertos Hostia Como voy a hacer esto Ay, ya tengo gancho Utilizar el gancho Ay, control Control No me falles Tejo Vamos a los túneles De mcdonald's Hostia Hostia 30 minutos Este está largo Si, ya sé que pasó ahí Que el control Tengo que pasarme por acá Evitando el El techo Aquí se me ha ido La verga Aquí también Pero nada Todo controlado Ay, parkour con hielo Muy bien Lo que faltaba Ay Parkour con hielo Parkour con hielo Bien Esto como es Aquí Esto como es Ok Chimbala Ok Ok Chimbala Parkour para dummies Parkour para boomers Sí Empezamos Empiezo a ver oscuro Empiezo a ver muy oscuro Sochimbala Sochimbala Wow Sí Excelente Vamos 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 Ok Ok Está poniendo difícil Hable muy rápido Ahorita Que dije Este está poniendo fácil Que este está más fácil Tome Ay, 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 ay Moneda Moneda Ah, moneda Ok Estoy comenzando A ver muy Oscuro Mira, dame esto Uno Y Uno De Cuántas monedas tenía Ay, monorrea No tengo casi monedas Ey Qué burra que me hice ¿Cómo resulte allí? Uy Uy Qué saca Saltalo más atrás Ok No sé Gracias Está comenzando A poner duro Esos no hay que tocar Es cierto Los azules A ver Aprovecha el bug Ok Aquí me puedo comer ya El primer pez Globito Ay No Funziona En serio Con el pez Globito Ay De puta Hostia Alguien con Con teclado Lo haría mejor Como Como vieron Mi cara De concentración Uy Aún no entiendo El efecto Del pez Del pez Ni sabía Ni sabía Alcanzo Para otro pececito Estos azules son buenos Los Tres Tres 38 Minotacos Y aún no veo No veo la luz No veo la luz No No me jodas No me jodas Que va a ser En hielo No Ya se van a quitar Los hielos Cierto Si Porque tengo Tanto lag Ya Si no me quita lag Are chimba Parcromovit Divertido Malparies Ah Mierda Que paso ahí Tiene Cosas de impulso Invisibles Ok Hay que correr Hay otra vez El lag El lag Ya La puedo saltar Con No 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 desesperéis Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Cuando el licue Puta Le dé por Por responder No Que no corras Máscara Chima Ya La ya Listo Que hacelo de seguido No entiendo Estoy haciendo Caminando No llego Lo hago corriendo Y Peor Ay gonorrea Ya se como es Ay gonorrea Malparido Malparido Asalta Ya Salta Me salta Es por el lag Cierto Ostras 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 ¿Y ahí ¿Y ahí ¿Qué pasó? Bueno El lag No puede Hacerme enfurecer Muy bien Bien Dos 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 Ah, bueno Ok Ay, ahí sí se desconecta El hijueputa control Ah, qué chimba Chimba, chimba, chimba No entiendo No entiendo, no entiendo Ahí no es el mismo principio de... No, estoy atascado Atascado totalmente Pero salta, carechimba ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Cámalo con cabeza 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 Sigamos Bueno, aquí lo importante No hay que gastar todos los ganchos Antes de reiniciar O de morir O si no los ganchos Se van a... A la verga Ay, recuerdos de Vietnam Esto ya me pasó en medio Yo ya viví esto En el nivel medio También estuvo difícil Ay Sí Sí, 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 sí ¿Sabes qué? Adiós No, no me lo valió Bueno, pasémoslo bien Ay, empezado Es que si no tuviera lag El lag no te hace una persona mala El lag Bueno, 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 bueno Wow concentración máxima este es fácil ya me valen las monedas porque ya voy a llegar para que monedas ahí tengo mucho lag Shiki no hace tanto sufrimiento Shiki que hago ya entonces ya pasé el AC el otro AC después el medium ya ya tengo que esperar que salgan los otros que dice ah bueno está creando más bueno gente hemos terminado lo hemos conseguido en tres tres veces más de lo que era el récord mundial ok más de lo que era el récord mundial bueno amigos espero que les haya gustado el video denle un buen like se suscriben por favor tengo muy poquitos suscriptores y hablamos suerte chao 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 chao